¡Puerta! ¡Es el alcalde! Un palo de golf. ¡No! ¡No! ¡Puerta! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Escalera! ¡Sigue practicando! ¡Gracias, Sportacus! ¡Qué secreta! ¡Bueno! ¡Debo detener a ese tipo! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Este duende me vuelve loco! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Cuidado! ¡Alguien está en problemas! ¡Eso estuvo cerca! Sí, gracias, Sportacus. Creo que tengo que practicar un poco más. Bueno, al menos llevaba mi casco. ¿En verdad? Sé más cuidadosa la próxima vez. Sí, seguro. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Escalera! ¡Guau, Trixie! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, esa fue una excelente conducción. ¡Sí, lo sé! ¡Fue asombroso! Creo que fue una mala idea. ¡Ah, sí! Espero que mi dinero esté seguro aquí. ¿Y Sportacus te salvó? ¡Sí! ¡Él te salvó! ¿Quién? Siempre hace cosas buenas por nosotros. ¡Sí, es verdad! ¿Quién hace cosas? ¡Sportacus! ¡Sí! Siempre se esfuerza por nosotros. ¿Así es? Deberíamos hacer algo por él, ¿no? ¡Sí! ¡Gran idea! ¿Pero cómo, qué? Bueno, no lo sé. Escribamos algunas ideas. Sí, escribamos. ¿Qué podría hacer? Pensando, 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 pensando... ¡Ah! ¿Ah? ¡Nada! Bueno, lo primero es tratar de no meternos en problemas. ¡Sí! ¿Alguien está en problemas? ¡Ayuda! 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 ¡Alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¿Un caramelo? ¡No, gracias! Bueno... ¡Sí! ¡Ah! Debo encontrar la forma de deshacerme de Sportacus. ¿Ah? ¿Qué tal un disfraz? Muy lechero Muy orejudo Muy melenudo Muy vacío Como mi cabeza No tengo nada Aún no tengo nada Uno, dos, tres Mi roca le gana a tus tijeras Ah, no ¿Y por qué no? Porque tu roca es mía Chicos, chicos, adivinen ¿Qué pasa? Estaba arriba de ese árbol de allá esta mañana buscando mi caramelo Y me caí de la rama Siempre haces eso Pero Sportacus me salvó No puede ser Él también me salvó a la mañana Y a mí Pero a mí no me han salvado ¿Por qué no me salvó? ¿Y qué hay de mis necesidades? Mías, mías, mías Ahora fue tu turno Gracias, Sportacus Guau, Sportacus Nos salvaste de nuevo Siempre haces cosas por nosotros Tenemos que hacer algo por ti Pero me gusta salvar a la gente Debes estar muy cansado No, nunca me canso de ayudar a la gente que está en problemas En problemas ¿Tenemos todo? Ah, sí, eso creo Todo está en su lugar Sí Aquí está Ah, Sportacus ¿Qué es esto? Hemos decidido que mereces un día de vacaciones Yo no sé cómo tomaron las vacaciones Es muy fácil, Sportacus Observa con atención Primero tienes que relajarte Cabeza atrás Respira muy profundo No pienses en nada Yo nunca pienso en nada Sigue Deja que todo fluya Sigue Sigue Pero yo nunca me he relajado en mi vida ¿Qué? ¿Qué? No Vamos Sí Relájate Máscale Sigue Eres pésimo relajándote Atrás 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 Sí, sí Vamos No te preocupes Es fácil Comienza por Sentarte en esa silla ¿Qué? ¿Me voy a sentar sin hacer nada en todo el día? Adelante No estoy seguro de poder hacerlo Por supuesto que puedes Confía en mí Sí Estar sentado es algo aburrido Digo, soy Sportacus Me gusta Así Me siento muy bien Bing, bing, bing Y comenzaré Saltar Izquierda Derecha Más fuerte Tú serás Siéntate A descansar Te debes relajar Basta ya Dejecitar Y ahora Ven, ven Sigamos juntos Nadie se duerme Lazy Town No, no Descansa un poco Seré el héroe de Lazy Town También tú No, mejor saltemos Nadie se duerme Lazy Town Hey, hey Cántanos juntos Nadie se duerme Lazy Town Nadie se duerme Lazy Town Vamos todos Todos arriba Lazy Town Estoy lista Yo también Alto Pero No Bueno, yo Estás de vacaciones Por supuesto Vacaciones Nos vemos luego Vacaciones Oh, ¿porta tú? Sí El cristal ¿Mi cristal? Ajá ¿Pero qué hago si alguien me necesita? No te pueden llamar si estás de vacaciones Bueno Yo no estoy seguro Es solo por un día Está bien Gracias Felices vacaciones Supongo que puedo hacer esto solo por un día Será mejor que los vigile Solo para estar seguro Sportacus, historietas Gracias A Trixie Trata de no meterte en líos No te preocupes, Sportacus ¿Cómo crees que podríamos meternos en problemas? Problemas ¿A Sportacus le gustan los problemas? Yo le mostraré qué es eso Habrá tantos problemas que Pensará que Problemas es su segundo nombre Problemas, problemas, problemas Un caramelo Me había olvidado de este Chicos, Sportacus cree que estaremos en grandes problemas sin él cerca ¿Pero qué pasará si nos metemos en problemas? Sí Pero si está de vacaciones ¿Quién va a cuidar de Lazy Town y de todas mis cosas? Esa fue tu idea, Pinky Ya sé Y si yo fuera el nuevo superhéroe He estado practicando con Sportacus Miren ¡Olvídalo! Miren esto, chicos Ya observamos No sabía que podías hacer eso ¡Tarán! ¡Fantástico! Bastante bien Como una verdadera Sport Stephanie Oye, ese es un gran nombre Vuelvo enseguida ¡Oh, no! Si ella nos está protegiendo Estaremos en verdaderos problemas ¿Y mis cosas también? Sí ¡Tío! ¡Tío! Tío, necesito un buen desayuno Ahora Sí, sí, sí Veamos qué hay Aquí tienes Gracias ¿Qué tenemos aquí? Panecillos Sí, por supuesto ¿Y por qué el cambio de estómago? Digo, de idea Seré el nuevo superhéroe de Lazy Town Bueno, entonces necesitas comer más Un superhéroe necesita mucha energía, ¿sabías? ¿Y qué tipo de traje vas a usar? Oh, el traje Me olvidé por completo de eso Ya vuelvo Busque su juguete Un temible dinosaurio ¡Bien! ¿Qué tal este? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué estoy pensando? Señor dinosaurio ¿Le gustaría un poco de cereal esta mañana? Aquí tiene ¿Qué tal este? Oh, Stephanie Déjate de hacer el payaso Señor dinosaurio ¡Mire esto! Sí, 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 sí ¡Tarán! ¡Oh, es perfecto! Gracias, tío Pero, Stephanie Sí, sí, sí Tú eres el superhéroe ¿Qué está haciendo Sportacus? Oh, está de vacaciones ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh! ¿Vacaciones? Puedes hacerlo Tú puedes ¡Eso es! Bueno, un minuto de vacaciones menos Solo quedan unos pocos miles más ¡Spartacus! ¡Deberías estar descansando! ¡Aquí estoy! Sí, sí Estoy Estoy descansando Es muy agradable Me gusta ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Puedo hacer esto! ¡Manzana! ¡Puedo hacerlo! Bien. ¿Cómo podré salvar a alguien alguna vez si me asusto? ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sportacus! ¡Tienes que descansar! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Sí es que! ¡Sportacus quiere problemas! ¡Le daré problemas! ¡Con cuatro patas! ¡Una cola! ¡Y enormes y filudos dientes! ¡Crearé a un perro robot realmente malvado! ¡Que atacará cuando escuche la palabra problema! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Eres un perrito bueno. ¡No! ¡Eres un perro malo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Activad el sensor y...! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Problema! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Lindo perrito. ¡Activado! ¡Ah! ¡Este será un magnífico día junto a mi querido y leal amigo canino! ¡Ja, ja! ¡Cautaremos una histeria colectiva LazyTown! ¿No es verdad, mi querido amiguito? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un amigo sin igual! ¡Es tan bueno haciendo el mal! Mi gran perruno amigo es Zapatos siempre, tierra a morder ¿Qué? A un par que le gusta ir Mordiendo a todos sin parar Ladra, rasguña, huele, muerde Muestra a ti sientes que atacan ya Un gran robot, sapo eso es Alguien tan malo no puede haber Le encanta hollar Qué gran gruñón Vamos a jugar A esos niños yo voy a espantar Sus colmillos son brillantes Y los niños gritan qué horror Gallejero y rudo es Valiente y peludo peleador Me libraré de Sportacus Yo y mi perro tambribón Con mi planta excepcional De la ciudad lo espantaré por siempre Su suave pelo acariciaré Y su botón activaré Le encanta hollar Qué gran gruñón Vamos a jugar A esos niños yo voy a espantar Una más Le encanta hollar Qué gran brimón Vamos a jugar Y a esos niños yo voy a espantar Aquí tienes Está bien Solo relájate, Sportacus Está bien ¿Listo? ¿Listo? Es buena ¿De verdad te gusta? ¿Qué? Sí, es buena ¿Qué esperabas? Es mi propia mezcla Tiene algo de bajos Y también agudos Y un poco más de bajos Sí, lo hice sin ningún problema ¿Problema? ¡Problema! 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 Soy Sportacus Me gustan los problemas De la gente ¡Problema! ¡Ay! ¡No! ¡Problema! 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 ¡No! un buen perrito antiguo malvado perro ¡Ah! ¡Wow! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! Atentos, Lazy Town. Aquí estás, Porta Stephanie. Lindo traje. ¡Sí! ¡Es fantástico! Gracias, chicos. ¿A quién salvarás primero, Sporta Rosa? ¿A mí? A quien quiera que necesite ayuda. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¡Ese gatito se cayó en los arbustos! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡No te preocupes, gatito! ¡Yo te salvaré! ¡Buen movimiento! ¡Ya estás a salvo, gatito! ¡Buen trabajo, Stephanie! ¡Eres una gran héroe! ¡Acabas de salvar al plumero! Bien. Es un comienzo. ¿Estás segura de que no deberíamos llamar a Sporta Cusa? Digo, solo por si acaso. No. Debe disfrutar sus vacaciones sea como sea. No creo que algo malo pase hoy. ¿Tú no tendrás que salvar a alguien de verdad? ¿Salvar de verdad? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Sporta Cucu? ¿Sporta Cucu? Digo, a Sp... Bueno, ya, ya sabes. Bueno, ya. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo sea? ¿Te refieres a Sporta Cus? Lo he buscado por todas partes. Pero no está aquí. Está de vacaciones. ¿Vacaciones? ¡No puedo creerlo! Nunca hay un superhéroe cerca cuando se necesita. ¡Sí lo hay! ¡Tantarará, yo! ¡Tú! ¿Qué es tan gracioso? ¡Soy Sporta Stephanie! Estoy reemplazando a Sporta Cus solo por si hay problemas. ¡Corre, Stephanie! ¡Corre! No sabía que Rinky pudiera correr tan rápido. ¡Tampoco! ¡Corre! ¡Corre, Stephanie! No es Sporta Cus, pero da lo mismo. ¡Ahora debo felicitarme yo mismo! Creo que me iré a tomar un helado de barquillo. Lo haré. Sin el menor dilema. Dije dilema. No problema. ¡Ay, dije problema! ¡Ay, dije problema! ¡Estoy en problemas! ¡Cuidado por culpa de Sporta Cus! ¡Espero que esté pasando unas horribles vacaciones! ¡Ahí va de nuevo! ¡Corre, corre! 9,999 y... ¡Son 10,000! ¡Gran música para ejercitar! Pero estoy de vacaciones. Debo relajarme. Les prometí a los niños descansar. ¡No puedo! ¡Gran música para elevar! ¡No puede! ¡Fuera, fuera! ¡Ah! ¡Largo, fuera de aquí! 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 ¡Ah, claro! ¡Ahí está! ¡Qué tomatado! ¡Qué lo veo! Tengo que hacer algo. Muy bien. Eso estuvo cerca. ¿Pero qué voy a hacer? ¡Estoy atrapado! ¡No puedo bajarme! ¡Oh, no! ¡Quedaré atrapado aquí por siempre! ¡Mis pies nunca pisarán el suelo de nuevo! ¡Los pájaros harán mitos en mi cabeza! ¡Y los niños pasarán! ¡Pasarán! ¡Y dirán, mira! ¡Ahí está el tipo del cartel! ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ayúdeme! ¡Séphanie! ¡Ayúdame! ¿Qué está sucediendo? ¡Ayuda! Será mejor que vaya a ver. ¿Qué pasa? ¡Portacus! ¡Hay un perro salvaje suelto! Toma, tu cristal rápido ¡Guau! Todo el mundo está... No digas esa palabra ¿Por qué no? Hará que el perro te ataque Bien, se acabaron las vacaciones ¿Estás lista? ¡Adelante! ¡Estoy listo, Stephanie! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Con cuidado, Stephanie! Stephanie, tú salvas a los niños y yo rescato a Robby ¡Entendido! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No puedes! ¡Cuidado! ¡Ayúdanos! ¡Ya casi llegas! ¡Bien! ¡Ayuda! Robby ¡Estoy salvado! ¡Sí, es porque estoy... ¡No puedo verás! ¡Pepa! ¿Qué haremos? ¡Trixie! ¿Sí? Ponme el gancho ¡No hay problema! ¡Quiero bajar! ¿Quieres? Voy a bajar ¡Sí! ¡Cuidado, Stephanie! ¡Este perro te comerá vivo! ¡Con cuidado! ¡Bájame! ¡Está bien! ¡Trixie! ¿Necesitas ayuda? ¡Aquí está! ¡Arriba! ¡Stephanie! ¡Fútbol! ¡Ay, ay, sí! ¡Ahora, abajo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, abajo! ¡Ahora, abajo! ¡Ahora, abajo! ¡Ahora, abajo! ¡Ahora, abajo! ¡Lo logró, chicos! ¡Sí! ¡Muy bien, Stephanie! ¡Lo logré! ¡Bien hecho, Sport Stephanie! ¡Muy bien, Stephanie! ¡Ahora voy a bajar! ¡Ahora él no podrá bajar! ¡Sportacus! ¡Robbie, déjame bajar! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lograste, Stephanie! ¡Ah! ¡Me has salvado, Sporta, Stephanie! ¡Debo reconocerlo, Pinky! ¡Fuiste una héroe! Bueno, me ayudaron un poco. ¡Sportacus! ¡Sí! Chicos, creo que Stephanie ganó el juego del balón. ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh, Sportacus! ¡Oh, Sportacus! Lamento haber arruinado tus vacaciones. ¡Oh, mamita! Bueno, salvar a la gente son las mejores vacaciones que hay. ¡Sí! ¡Sí! Quizás para ti, pero después de hoy, creo que seré yo quien necesite unas vacaciones. ¡Sí! ¡M HAS two! ¡Beat Saturno! ¡OY津! ¡Bim, pam! ¡Di-di-di-di-di-di-di aus! ¡Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo! ¡Bim, pam! ¡Di-di-di-di-di-di-di aus! ¡No tiene sentido ¿Qué más da?! ¡Vamos a bailar saltando! ¡hhh! ¡Es divertido bailar así! Ahora ve, ve, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar Un, dos, otra vez Das la vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, a girar Das la vuelta y baila sin parar Querido diario, hoy fue un gran día Hey, son las ocho cero ocho, hora de dormir Tengo que ir a la cama Cama Un buen descanso Me dará la energía que necesito para mañana Espero que estés cómodo Versión en español ¡Suscríbete al canal!